Bailando juntos con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. Y cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, y entre tu cielo es tan azul divino. Y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas en gritar de pajaritos, el arroyo, los sabores, fue el destino de mi adiós. Muchísimas gracias.